Hey! Wake up! Yo voy a hacer bola, paso de ir a lo nuevo Amalio, yo no llevo... ¿No llevas la de palanca? Pues aguanta con la bola y me lo vas traiendo después Aguanta con la bola, ya estoy aguantado Ya estoy muerto Pues me la voy a hacer yo a ronda, o muero o me la hago yo o no Hácela, hácela Si no te importa No, no No, no Si no lo vas el arma es que te deja el arte Cojoleo, me cago en la puta ¡Hostia! Lo he tirado a las manos, pero resulta que no se puede Y me he quedado cerrado ¿Eh? Si no, si lo estoy viendo contigo cariño ¿Van a apagar mis llavecitos? ¿Van a apagar? Al escudo eh Pero ya es a tope No, no, me la han fallado Ese será el tuyo ¿Eh? Es que matar a Checo Dos No, tienes dos Alga el deterioro, joder, algo que tiene convierta a uno Si, no, ese te matará Te mata a tres o a cuatro, no me acuerdo No, pues te matan los muchachos Es que está mejorada, re-mejorada y me ha matado la mía Y vuelta a mejorar Esperar que no te quedes sin balas Ya, por eso no, tengo que ir aquí, por eso voy a correr un poco Esto es chulísimo, a mí me encanta ¿A ti también? Sí Y es que se ven saliendo ¿Cómo quieres? El deterioro, lo veo, me ha matado ¿Eh? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? ¿Verdad? Sí Tú estás por aquí Tú estás por aquí Corre que se te va Vamos Vamos Qué estrés, ¿eh? ¿Han te quedado alguno? Qué estrés Corre ¡Vamos! 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 ¡Yo soy un poco tonto! ¡Vamos! 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 Novedad ¡Vamos! 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 ¡Se ada quien sepa School! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que esta arma ya no nos la pida más, ¿cabes? ¿Ya me han vuelto a encerrar? Ah, que tú, ah, claro, a ti te cuida como, cuida que llevas uno arrastrándote, Amario Yo la cracker si le pega a la cabeza lo revienta igual, claro No, la cracker si le pega a un DPL lo revientará No, porque son tiros a la cabeza Si, pero con el daño de la cracker Si es que voy sin escudo y sois tan gilipollas que no ¡Hostia lo que acabo de hacer! ¡Hostia lo que acabo de hacer! Si te has quitado la cracker ni has comprado la de la pared Si, tío, me he ido a quitar la... ¡Hostia puta! Me consuelo, me consuelo Pensaba que no la había limpiado porque estaba lleno de mierda esta del padre, eh ¡Corre! ¡No joder el escudo! ¡Uff! Yo voy sin escudo, voy a montarlo, es un mero, es decir, ¿no? Tengo una cámara, joder Vale, el tío va a disparar a la cabeza con los putos azules de hielo que los ponen duritos, duritos ... Munición, eh Bueno, se lo le maté ¡Hala! ¡Que no puedes! ¡Eh! ¡Que no fuego más! ¡Cada, que cagada de la cracker! Una estopeta voy no llevo escudo posiblemente muera no vengas, no vengas, no vengas evita todos los potenciadores no tengo ni puta idea no se lo identifica, pero no ni puta idea pero porque tampoco nos prohíbe nada vale, ya sé lo que significa has cogido un cacharro azul verde, no? le me ha salido dentro los morros si, si, vale, vale sabes lo que ha pasado, no? un plaza, a ver cogelo, cogelo hostia puta voy a tirar una cajita a ver si os recupero mi... voy a buscar mi cracker es que este sale en los morros por rato si, menos mal que no vamos mucho a cuchillo en esta ronda pero lo típico que vas a cuchillo y... estás muerto, cabrón ¿qué has hecho? yo no he cogido nada yo estoy en el suelo tirado hombre, pues te habrás salido uno al lado de donde estaba muerto algo yo no he cogido nada había un mono al lado de una calavera ¿me lo explico yo? si, el mono mío pero yo la calavera no la he cogido porque me han salido unos morros están tirados en el suelo lo han salido tirado de todo joder, a ver si el desafío es más fácil no va mira, pues otra es que aquí ahora salen muchos potenciadores claro, si puedo hablar a propósito de la dos mira, aquí hay munición oh esto se peta de batión bueno, no estamos con pesitos ya te has comido uno yo no tengo el camón delante a la derecha lo pone abajo un jugador ha cogido un potenciador pero lo que es un beso parecía una chorrada, eh cuando la...